Empezar a bailar sabrosito, algo nuevo, nuevo para la gente de Los Ángeles Califas Mi compadre Rafa y mi compadre Charmín La Ley 7 de Enrique Fortunato Vamos a bailar los lobos de los lombos, se llama Esa Niña, La Ley 7, Enrique Fortunato, Rafa y el Charmín Los Ángeles Califas Pal con oso, conejo, todos los chamacos, chamacos de killer, chamacos killer, el conejo Dale La Ley 7 de Enrique Ya te quieres subir a tu hablar, carnal, no chiques, dale, vamos a bailar Oye que bonito Ajá En las calles andamos, en las paredes pintamos, bandida 16, así nos llamamos, contigo siempre estamos Vamos a bailar Oye que dice, porque somos como las hojas de helados Cairemos y no moriremos Mientras eso lo pases, siempre te apoyaremos Esa loquita sema ya, siempre existiremos Mientras eso lo pases, que somos como las hojas de helados Porque tiene todo para enamorarme Porque tiene todo para enamorarme Las estrellas del futuro Que me enamoran con mi Vatos, gombas, rambos, sombras Chicos, lios Niñas sonineras Vivos moteles Te mirean pocos pero locos Ajá El famoso Rambo Todos los vatos gombas El famoso Gus Sale ¿Dónde está el famoso Rambo? Yo no lo veo Sale Un arroz Un arroz Una mariposa Una y la más hermosa El desastroso eres Contigo otra cosa Todos los HH El queman pollo San Pablo Los come pollos La del uno Todos los amor Yocelyn Amor Mancatel Otras puntos Ajá Sonis ¡Pon los mercenarios al plus! ¡Pon lejos el cubicho! ¡Pon los coches y diablos! El Malbordo Tijla Gartija La rompe Corazones La Ñede Baja de Guerrero Marta Jordi Chuy ¡Pon. El poderoso Luigi M. Tlascala Vadas igual a todos Todos diferentes Buarbon plusا salaborte Nuka Joni Oca Sapo y el Cañas ¡Sí señor! El famoso Johnny Niños de Cristal Pura banda adicta aferrada Al buen sabor De Gabincito Barbosa Niños de Cristal Johnny Brisa de Chicas Sonideras La pequeña Maggie Rocky Sabroso La pequeña Candy Maritas del Once Pikachu Lili Niñas del Futuro Princesita Yadi Linda Niña de Cristal Niñas Mancateras Ana Jessy con Padre Ley Zurdo Pequeñas Orabes Cumbanita Ya venimos ya llegamos A ver donde fallamos Rocky Sabroso Para su amor la beba Aquí hijo Picas B.L.G. Michadas El Cholo El otro El famoso Luis de Chique Y dala que la amo Rubí El famoso Freezer Bebe Pollis Fanny Jazz La muñeca Pequeña Rubí Patos Goma Vicente y Vicky El famoso Rambos Sombra Niñas Manojitos Bonitos Niñas Mancateras Jessy Tiana Come Galletas Luis de Chique Enganzo Pro Temerario Para mí eres Poco pero loco Pimbo Pontiales Vinos del Mar L.A.T. Cherval Juanches El Perro Vamos a bailar sabrosos Los titanes Vicky Riti El Calami Carmen Sangrando de Zunidos Sombra Amaro Quisiera 10% Cuepa Con la Cumbia de la Paz El famoso Chique Oye Mancata A la vejera pedimos su perdón Adiosito su bendición Niñas o niñeras La mejor Organización Juan y Efe Pequeña Rubí La muñeca Pollo Mi Tazme Come Galletas Fierce Chicken Ganso Patos Goma Pocoñonjitos Vicky Reina Vanirinho Niñón Niñota Vanirinho Vanirinho Niñón Sabor El famoso Vardivatos Goma ¡Dala!